Buenas tardes, bienvenidos a Teleislas News, emisión mediodía. Estas son las noticias del momento. Un grupo de migrantes fue retenido por la Policía Nacional cuando intentaban viajar en lancha rápida. Estos son los detalles. 14 venezolanos fueron interceptados por unidades de la Policía Nacional en horas de la noche de ayer, cuando al parecer intentaban tomar una embarcación que los llevaría hacia Centroamérica. El grupo de migrantes fue encontrado en Tropical Park, ubicado en el antiguo hospital departamental Timothy Britton, mientras esperaban por el bote de transporte ilegal, por lo que fueron conducidos por patrullas de la policía luego de que estos verificaran el hecho ilegal. La Policía Nacional anunció que estarán emitiendo un comunicado con información detallada de los hechos, por lo cual se estará ampliando esta información en nuestra siguiente emisión. Las autoridades departamentales hallaron una serie de construcciones irregulares en Heinz Key y Rose Key, luego de que éstas realizaran un operativo sorpresa de inspección. La Corporación Ambiental de Coralina, Guardacosta, Dimar, junto a la Secretaría de Turismo, Gobierno y Servicios Públicos y Medio Ambiente, realizaron una visita sobre los callos Heinz Key y Rose Key, luego de que recibirán quejas a causa de construcciones ilegales que se estarían realizando en el lugar. Estaban adelantando ciertas actividades consistentes en adecuación de un kiosco y por el otro lado estaban haciendo como una actividad de hacer un muro de contención también como para protección de la misma obra. Lo que encontramos realmente fue la la construcción de un muro de contención y la adecuación de un kiosco que ya existía. Esas actividades no se podía desarrollar sin el debido permiso y como no tenía permiso ninguna de las entidades competentes procedimos como corporación y lo que nos compete a levantar una medida de suspensión inmediata de la actividad y en esa misma medida hicimos la el decomiso depositario de unos de un material en concreto ya mezclado con arena coralina. Nosotros actuamos porque el material digamos la arena como tal hace parte de los ecosistemas estratégicos y nuestro deber es proteger todo todo ese tipo de ecosistemas. La corporación ambiental coralina indicó que adicional a la detención de la obra se adelantan los debidos procesos para interponer sanciones a los responsables de estos hechos que podrían catalogarse como delitos ambientales. El gobierno departamental realiza jornadas de verificación de la documentación de los prestadores y los operadores de servicios turísticos. La iniciativa que se lleva a cabo en los diferentes sectores de la isla se está realizando de manera articulada con el apoyo de migración Colombia que se encarga de la verificación de registros de los extranjeros en la plataforma CIRE. Por su parte Policía Nacional se encarga de garantizar que se ofrezca un servicio de calidad bajo los parámetros que se establece en la ley. Se le reitera a los prestadores que es necesario mantener al día los documentos que requiere cada establecimiento de hospedaje turístico para así brindar un servicio de calidad. El día de hoy se dio a conocer que fueron aprobados 19 proyectos de investigación en la segunda convocatoria del programa Ondas en San Andrés y Providencia. El comité departamental del programa de Ondas del Archipiélago en sesión extraordinaria aprobó los 19 proyectos de investigación inscritos por los estudiantes en el marco de la segunda convocatoria. En Providencia se presentaron 13 proyectos de investigación que suman la participación de 248 estudiantes de las instituciones educativas Junimbo, Mona y CEDU Boyacá. Mientras que en San Andrés se presentaron seis grupos con 94 estudiantes en total del técnico industrial, CEDU Urbana, Sueños Alegres, Sagrada Familia y Four Back to School. El programa Ondas del Archipiélago de San Andrés y Providencia queremos contarles que después de una sesión extraordinaria del comité departamental de Ondas se aprobaron 19 proyectos de investigación tanto en San Andrés como en Providencia. Con un énfasis muy, muy fuerte en Providencia hemos logrado 13 proyectos entre en la institución Junín, en la CEDU Boyacá, Bomboná. Ya con esta segunda convocatoria se completaría la conformación de los 80 grupos de investigación en San Andrés. Sin embargo, el próximo viernes 26 de agosto se tiene programada la publicación de los resultados finales. Con el objetivo de prevenir la presencia de caries en los menores, el Ministerio de Salud adelantará una jornada de salud bucal en la isla. El Ministerio de Salud, a través de la estrategia Soy Generación Más Sonriente, realizará en el departamento una nueva jornada de barniz de flúor dirigido a la comunidad insular. La cual consiste en educar a los padres, a las madres gestoras menores de 18 años y a los cuidadores en el cuidado de la salud bucal. Además de que también nos permite la aplicación de la fluorización, o sea, de la aplicación de barniz de flúor, la cual ayuda a proteger los dientes. De esta manera evitamos la famosa caries dental. Se va a estar aplicando el día 26 y 27, o sea, viernes y sábado, siendo el viernes a las ocho de la mañana hasta las doce del mediodía y dos de la tarde a seis de la tarde. Mientras que el sábado va a ser solamente una jornada, media jornada, perdón, que va a ser de ocho a doce y media. Los lugares en los que se van a encontrar esa aplicación va a ser, si los afiliados se encuentran con la nueva EPS, se pueden acercar en la S departamental en el hospital o en el puesto de salud de la Loma. Pero si son de sanitas, ellos van a tener que acercarse al cuarto piso del edificio Niro en Crediven. La jornada se realizará de ocho de la mañana a cuatro de la tarde en los puestos dispuestos por las diferentes EPS. Con esta iniciativa, el gobierno nacional y departamental buscan disminuir y prevenir la caries dental en todos los niños y adolescentes del departamento. Nuevos retos y un nuevo plan de ruta para poder seguir aportando al desarrollo de nuestro archipiélago. Será el tema central del foro que se realizará el día de hoy en nuestra isla de la mano de la Cámara de Comercio y la Universidad del Rosario. En alianza con la Universidad del Rosario, la Casa Editorial del Tiempo y la Fundación Alemana Conrad at the University llevará al cabo el día de hoy el foro El Futuro del Archipiélago, Sostenibilidad y Turismo en el marco del proyecto Ruta País para proponer posibles soluciones y trabajar articuladamente en busca del bien común. Además de exponer al nuevo gobierno las esperanzas sociales y económicas del archipiélago. Vamos a realizar un foro con personas expertas de la Universidad de Rosario que nos van a visitar y con diferentes líderes del departamento para hablar acerca del reto que tenemos como departamento y pensar en la ruta a seguir para el archipiélago. Vamos a tratar temas como la sostenibilidad que es crucial en los próximos años para el archipiélago y también el turismo que queremos y que necesitamos para el departamento. El foro será un espacio dinámico y orientado a la estrategia que se deben adoptar en la isla para que se tenga un archipiélago más sostenible y con mayor calidad para todos los habitantes. Un reinado plus size llevará a cabo en la isla para resaltar no solo la cultura raizal sino también para promover el amor propio en las mujeres. Mis plus size es una iniciativa de las juntas de acción comunal en San Andrés para resaltar la belleza de las mujeres de talla grande donde además se quiere brindar un espacio que incentive a la unión de toda la comunidad de las islas. Para que esas señoras se sientan queridas, vean que ellas también pueden, que son bonitas, hermosas y que la belleza es interna. Más que todo para eso estamos haciendo el reinado y para unir a la comunidad. Tenemos participando a la acción comunal de New Guinea, Nueva Guinea. Tenemos también a la acción comunal del Barrack, tenemos acción comunal de Courthouse, tenemos acción comunal de Orange Hill y también tenemos acción comunal de Barker's Hill. El reinado será este viernes 26 de agosto en la cancha del First Baptist School, iniciando desde las 7 y 30 de la noche en un evento abierto a toda la comunidad de las islas. Hasta ahora del día seguimos con las noticias deportivas con Víctor Fusalva. Hola, ¿qué tal? Llegaron los deportes y esta vez con la Liga de Béisbol, que se encuentra satisfecha por el torneo de verano que se juega en el Welling World May. Los partidos se han venido jugando satisfactoriamente, donde cada equipo ha demostrado mejoría en el campo de juego, subiendo así el nivel del torneo de verano organizado por la Federación Colombiana de Béisbol y la Liga Departamental. Así lo manifestó Antonio de Armas, el presidente de la Liga. Gracias a Dios, hasta ahora el torneo se ha desarrollado normalmente y el progreso ha sido un progreso, a través de cada partido medio que se va desarrollando el torneo, el progreso se está incrementando. Satisfecho con lo que se ha visto hasta ahora y está dentro más de lo que se estaba esperando del torneo. Ya los jugadores están cogiendo, usted puede darse cuenta que ya están bateando mejor, hay mejor bateo. Ya los pitchers no son totalmente dominantes como al principio del torneo y creo que a medida que avance el torneo irá mejorando el nivel. Importante, todos los peloteros profesionales que llegaron son peloteros que estuvieron en algún momento vinculados a la MLB en la Liga Menores. Todos los profesionales estuvieron vinculados a la Liga Menores. Entonces eso es muy importante y Derwin Pumiela es uno de los mejores peloteros colombianos que hay y eso es una ventaja que tenemos nuestro pelotero para imitar, para emular a Derwin que viene ya de jugar en Europa, que es una cuestión que para que ellos se den cuenta que no es imposible, simplemente hay que tener un poquito de disciplina para llegar allá también, porque hay muchos jugadores que podrían estar allá, pero la falta de disciplina de punto le ha truncado de pronto ese desarrollo. Gran expectativa además para la afición que poco a poco ha venido sumando con su presencia, buscando realzar nuevamente el béisbol de las islas. Y por otro lado, el torneo del Maracaná sigue entreteniendo y divirtiendo a jugadores y aficionados. El Maracaná sigue siendo el escenario agradable de los amantes del fútbol. Un partido agradable pero reñido protagonizaron los equipos de JW y Aguasai, que dejó satisfechos a los jugadores y a su afición en el torneo de verano del Maracaná. Dialogamos con Cone Bent, quien nos contó. Un saludo a toda la teleaudiencia, el partido estuvo en reñido, fue contra el equipo de Aguasai, bueno, que teníamos y deberíamos, teníamos que ganar hoy, pero bueno, tuvimos un empate, un uno a uno, tuvimos la posibilidad de remontar el marcador, pero no se dio, sería la próxima para ver si podemos luchar y quedarnos entre los ocho para poder pelear semifinal o final. Después de uno pasar por primera, pasar por tantos partidos con diferentes grupos o categorías, estamos ahora aquí con los veteranos. Pues aquí uno se esparce con la familia, pasa un buen rato, música y esparcimiento, es lo que se quiere. Torneo encantador que continúa deleitando a los aficionados con su gran nivel en el fútbol de veteranos, así lo manifestó Cone Bent. Esto es todo en Deportes por el Momento, les habló Víctor Fusalba, Teleíslas News. Gracias Víctor, hacemos una breve pausa, ya regresamos con Teleíslas News en inglés.